¿Cómo están ustedes allá? Suárez, Gui. A ver, todos ustedes me están oyendo. Presidente. Bueno, buenas tardes, sí. Y dime, oye, ¿cómo están ustedes allá? Sí, bueno, hay dificult... Hay un retorno, pero se oye muy bien, se oye muy bien. No, no, quería... Hay un retorno, pero se oye muy bien. Quería saludarlos, saludarlos a todos, saludarte y además quería felicitarte, Iri, delante de menos de todos los que nos están oyendo, los que los están viendo allá ustedes, por ese gigantesco, sin precedente esfuerzo que tú estás haciendo. En verdad que me siento muy contento, orgulloso de haberte nombrado ministra y ya, bueno, me parece ya la madre Teresa Calcuta, allí con los privados de libertad como si fuera la madre de todos ellos. Y esa es la idea, llenar de amor esos recintos. Yo le doy un saludo a todos nuestros compatriotas que están privados de libertad y ratifico mi compromiso con ustedes, nuestro compromiso y ahora mucho más que ayer. Ahora con este ministerio, con esta ministra, igual el apoyo de los gobernadores como Tarek y de todos los gobernadores patriotas, el apoyo del Estado, de los demás poderes del Estado, poder judicial, para acelerar los procesos, para hacer justicia. Yo siempre he dicho que los centros penitenciarios deben ser centros de formación del hombre nuevo, de la mujer nueva, tal como lo ha dicho mi querida ministra Iris. Iris cuenta con todo mi apoyo, yo estoy, bueno, poco a poco de la retaguardia, pasando a la vanguardia, pero poco a poco.